Les contamos que en los años 80, un grupo de científicos detectó un agujero en la capa de ozono que dejaba desprotegido el planeta de los rayos ultravioletas. Más de 30 años después, la amenaza en la capa de ozono ha tenido una mejora significativa. La pregunta es, ¿cómo se ha logrado esto? Bueno, lo vamos a conversar ahora con Raúl Cordero, académico USACH y miembro además de la Comisión Internacional de Ozono. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, te repito la pregunta, ¿cómo se ha logrado esto? ¿Y qué implica además, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la crisis climática en la que estamos presentes hoy en día? Bueno, este éxito en haber logrado contener el crecimiento del agujero ozono, que en la década de los 80 en verdad amenazaba con expandirse por el mundo, haber logrado contener el tamaño del crecimiento del agujero ozono es resultado del cumplimiento del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal se firmó en 1987 en esta ciudad canadiense, Montreal, y su cumplimiento después de 35 años ha permitido que ya podamos al menos decir que aunque el problema no está solucionado, está bajo control. Es decir, el agujero ozono ya no está creciendo desde hace más o menos una década que no experimentamos un agujero que rompa el récord máximo establecido hace alrededor de 10 años, y por lo tanto nosotros creemos que el problema está controlado, no solucionado, pero bajo control. Esperamos que en la segunda mitad de este siglo se cierre definitivamente el agujero ozono antártico. Mira, ¿cómo se logra esto? Porque en relación a este protocolo se habla del regulo del consumo de ciertos productos, de casi 100 productos químicos, artificiales o sustancias. ¿Qué significa eso, Raúl? Lo que pasa es que hasta la década de los 80, hasta la firma del Protocolo de Montreal, se usaban muchos productos que en esa época se pensaban, productos químicos que en esa época se pensaban que eran inocuos. Estos productos se utilizaban como propelentes en los spray, en los aerosoles le llamamos en Sudamérica los spray. Y se usaban también en los sistemas de aire acondicionado. Entonces, a partir de 1987, esos cien y tantos productos incluidos en una lista, se pusieron en el protocolo y los países firmantes de ese protocolo, en los que por supuesto se incluye Chile, decidieron, paulatinamente, abandonar el uso de esos químicos. Esos químicos se reemplazaron, por ejemplo, ahora existen los spray, pero los spray usan ya no esos químicos que antes no se sabía que dañaban la capa de ozono, luego se descubrió, sino que usan unos alternativos que son inocuos, tanto para los humanos como para nuestra capa de ozono. Entonces, la moraleja es que el Protocolo de Montreal, firmado en 1987, y lo que es más importante, el cumplimiento del Protocolo de Montreal, que todos los países firmantes se hayan comprometido y hayan cumplido todas estas décadas con abandonar paulatinamente el uso de esas sustancias destructoras de ozono, es lo que nos permite, no cantar victoria, pero al menos ver ya claramente la luz al final del túnel. Eso me parece súper interesante porque siempre se ha hablado del compromiso de los países firmantes de diferentes acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, ¿no? Que falta compromiso, que no solamente es necesario llegar a un encuentro y que finalmente se diluye la idea. Esto me llama mucho la atención porque vemos que hay una consistencia, ¿cierto? ¿Por qué en este caso sí funciona pero con otros acuerdos más recientes no? Bueno, no es que al inicio, si hubiésemos tenido esa entrevista hace 35 años, cuando recién se estaba firmando el Protocolo de Montreal hubiésemos tenido las mismas dudas que hoy existen respecto a si los países realmente van a cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Cuando se firmó el Protocolo de Montreal había también, igual que en el caso del cambio climático, mucha discusión sobre, primero, la necesidad de un protocolo, segundo, si es que realmente los países iban a adherir y cumplir el protocolo, tercero, incluso había negacionismo. Había gente que decía que la ciencia que explicaba cuál era el problema era incierta. Había gente, hay negacionistas del agujero de ozono. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, la discusión relativa al calentamiento global, es muy similar a la que se vivía a fines de los 80 e inicios de los 90 relativa a este otro gran problema medioambiental que teníamos en esa época. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que así como después de 35 años del Protocolo de Montreal podemos decir que gracias a ese protocolo estamos viendo la luz al final del túnel, yo espero que en 30 años más, a mediados de este siglo, podamos mirar hacia atrás y podamos ver el Acuerdo de París de la misma manera que hoy vemos el Protocolo de Montreal. ¿Pero hay tiempo para eso? Yo espero, en efecto, bueno, desgraciadamente no nos queda otra alternativa. Mira, hay una lección respecto al Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal demoró para que podamos conversar de él como un éxito varias décadas. No es que cuando se firmó el Protocolo en el año 88 ya estaba todo resuelto. El Protocolo se firmó en el 87, hubo que esperar 30 largos años para poder decir, ajá, está funcionando, estamos solucionando este problema. El Acuerdo de París es exactamente igual. Hay muchas personas que hoy creen que no hay compromiso suficiente, dudan que ese compromiso logre construirse, dudan que podamos solucionar este otro gran problema medioambiental que tenemos que es el cambio climático. Pero yo justamente, por la experiencia que la humanidad tiene con el Protocolo de Montreal, que como te digo, el agujero de ozono era un problema grave, una amenaza realmente existencial para la vida humana en la superficie del planeta. Sin capa de ozono, la vida humana y cualquier tipo de vida más allá, o sea, fue en la superficie del planeta ser inviable. Así que, como te digo, el éxito del Protocolo de Montreal, después de 30 años, eso sí, tardan los éxitos en llegar. Yo espero que en 30 años más podamos mirar hacia atrás y poder decir que el Acuerdo de París fue un éxito. Ahora, eso no significa, lo que eso significa también es que, desgraciadamente, solucionar estos grandes problemas medioambientales requiere tiempo. Y en esos 30 años que nos esperan, nos vamos a tener que comer un montón de eventos extremos que el cambio climático hace cada vez más frecuente. Esos ejemplos los hemos visto muy nítidamente las últimas semanas en el centro sur de Chile con estos incendios vorazos. Y a nivel internacional también, la cantidad de desastres naturales que hemos visto en los reportes internacionales van cada vez más en aumento. Solo te hago una acotación. No son desastres naturales. A ver, ya. Antiguamente eran naturales. Ahora, estas cosas que pasan no son eventos naturales, son eventos extremos que el cambio climático, que no es natural, es una cosa antrópica, produce. Muchas gracias por la aclaración. De eso se trata la entrevista también de ir aprendiendo. Raúl, te quiero preguntar también si nos puedes hacer una bajada explicativa en el fondo de qué o cómo impacta que se haya controlado este agujero en la capa de ozono. ¿Qué impacto tiene en la biodiversidad para nosotros los humanos, la flora, la fauna? ¿Cuáles son sus impactos y alcances? Bueno, el mayor impacto es que logramos salvar la capa de ozono. Como te adelantaba antes, sin capa de ozono, la vida en la superficie del planeta para humanos y para cualquier otra especie animal y vegetal sería inviable. Es decir, el ozono es un gas que absorbe la radiación antravioleta y sin ozono no hay manera de que nosotros podamos sobrevivir. Tendríamos que vivir sumergidos o no expuestos a la radiación solar. Así que ese es el primer gran triunfo del protocolo de Montréal. Pero hay otro efecto adicional que tiene la capa de ozono, al menos el agujero de ozono. Fíjate que el ozono, además de absorber la radiación antravioleta, es un gas de efecto invernadero. Entonces, el agujero de ozono, que es una gran eliminación de gran cantidad de ozono en la Antártica, provocó un efecto de enfriamiento en la parte alta de la atmósfera Antártica. Y ese enfriamiento, localizado en la Antártica, alteró todos los patrones de precipitación en todo el hemisferio sur. De hecho, se le atribuye al agujero de ozono, a esta anomalía causada por estas sustancias contaminantes que afortunadamente estamos ya erradicando lentamente la atmósfera, se le atribuye a esa sustancia y al agujero de ozono parte de la tendencia a la pérdida de precipitaciones que tenemos en la zona central de Chile. Te fijas que nosotros estamos atravesando una larga e intensa sequía que resulta parcialmente del cambio climático, de una influencia natural, pero también resulta increíblemente del agujero de ozono. Es decir, el agujero de ozono no solamente reparar la atmósfera del planeta, cerrar el agujero de ozono, no solamente que va a protegernos de la radiación ultravioleta, sino que además de eso va a evitar que al menos el ozono, la pérdida de ozono, contribuye quitándonos, contribuyendo a perder precipitaciones. Te fijas, el agujero de ozono, para nosotros en Sudamérica, para nosotros en el hemisferio sur, y en particular para la zona centro y centro sur de Chile, fue un tremendo lío porque nos robó también lluvias. Raúl, siempre se habla de que esto también afecta más a la Antártica, porque hay zonas que son más afectadas, y me gustaría saber también, tú dices que este agujero se espera que se cierre completamente. Sí, sí. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, bueno, cuando... Mira, el agujero es resultado de la presencia en la atmósfera de estas sustancias, que como te decía, antes se usaban en los sistemas de refrigeración los propelentes. Ya, las sustancias ya no se usan, entonces uno dice, bueno, pero si ya no se usan estas sustancias, ¿por qué todavía no se cierra el agujero? Bueno, el problema es que estas sustancias duran muchas décadas. Las sustancias que están todavía en la atmósfera fueron emitidas hace 20 o 30 años atrás. Por eso, las sustancias todavía no se han ido, siguen presentes en la atmósfera, y tenemos que esperar que de manera natural desaparezca. ¿Y cuánto se demora? Pero esa es la buena noticia. Esos 30 años que te decía. ¿Pero otros 30 años más? Sí, mira, y ese es el problema. Cuando nosotros cambiamos la composición atmosférica, los cambios que introducimos son de larga data. El agujero de ozono se va a cerrar en la Antártica en la segunda mitad de este siglo, casi 100 años después de su descubrimiento. ¿Te fijas cuánto tarda reparar nuestra atmósfera? Lo mismo va a ser con el cambio climático. Por eso es que no hay que ilusionarse con que el cambio climático lo vamos a solucionar así. Totalmente. Eso no va a pasar. ¿Y qué tanto atribuye o qué tanto soluciona, no sé si la palabra correcta es decir soluciona en el fondo, o disminuye los efectos de la crisis climática? Este tema de la capa de ozono. Mira, ese es un buen punto, porque viste lo que conversábamos recién, que el agujero de ozono también contribuyó a robarnos lluvias. Entonces, la moralidad es que el agujero de ozono, que no es el causante principal del cambio climático, también contribuyó a cambiar el clima. Entonces, al menos el que ya no esté creciendo el agujero de ozono significa que al menos esa contribución a robarnos precipitaciones ya no está. Y si el agujero de ozono eventualmente se termina cerrando, bueno, vamos a haber reparado un problema y al menos, ya eso ya no nos va a robar lluvias, ya eso ya no nos va a molestar. Tenemos que todavía solucionar el otro problema medioambiental, que es el cambio climático, que se debe a otros gases anómalos que utilizamos, desgraciadamente, cada vez que quemamos combustibles fósiles, estos gases de efecto invernadero. Pero eso es otro lío. La moralidad es que, al menos, al solucionar, gracias al protocolo de Montreal, el tema del agujero de ozono, estamos salvando la capa de ozono, primera cosa buena, y segundo, eliminando una contribución que durante los últimos 40 años estuvo también cambiando nuestro clima. ¿Ustedes fíjate? No es el agujero de ozono el principal causante del calentamiento global, es otro problema, pero los dos interactúan, los dos contribuyeron a quitarnos lluvias en los últimos 30 o 40 años. Oye, qué interesante. Me gusta mucho hablar de estos temas porque, además, los explicas muy bien. Raúl, ¿cómo enfrentar ahora el tema de la crisis climática? Porque, de repente, uno escucha en los diálogos con amigos cercanos como, bueno, pero eso tiene que ver con políticas públicas, más del Estado, más de los gobiernos, pero también otros dicen, bueno, no, pero hay acciones que nosotros también podemos tomar en nuestra vida diaria. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se enfrenta a este tema? Yo entiendo una moraleja en relación a este tema de los agujeros, ¿cierto? Pero ahora estamos en otra parte donde el tiempo corre, se agota. ¿Cómo ves tú ese panorama, ese escenario? Bueno, yo creo que eso, viste esos dos argumentos que tú mencionabas en conversaciones con amigos, ¿verdad? Que este es un tema de políticas públicas, pero también nosotros, las personas, tenemos un rol que jugar. Las dos cosas se complementan. Al final, los políticos, los tomadores de decisión, no van a implementar ni a adoptar ninguna política pública si estas políticas no son populares. Los políticos, al final, responden a su audiencia electoral. La moraleja es que si nosotros los ciudadanos no valoramos la acción climática, no se la vamos a exigir a los políticos. Y si no se la exigimos a los políticos y no valoramos cuando hacen algo en ese sentido, simplemente no lo van a hacer. Al final, al final, estas cosas no dependen de los políticos, sino que dependen especialmente, eso es obvio, en los países democráticos, incluido Chile, dependen de los votantes, de los ciudadanos. Así que es importante para nosotros tomar conciencia la necesidad de exigirle a los políticos una acción climática más decidida. Cuando vayas a votar, tienes que tener claro, te fijas que dependiendo de tu voto, va a haber más o menos acento en ciertos temas que te interesan. Entonces, mantenernos informados, que afortunadamente hoy resulta gratis, es la cosa más importante que podemos hacer para contribuir a la acción climática. Ya, si uno además de eso tiene recursos suficientes, siempre puede avanzar en dejar de usar combustibles fósiles. Gas en la cocina no hay que usar, parafina para calefaccionarse no hay que usar, benzina o diésel no hay que usar, hay que tratar de electrificar nuestro hogar. Yo sé que la electricidad cuesta más cara que esos combustibles fósiles, por lo tanto, esa no es una opción para todos, pero para todos es una opción, sobre todo en los países democráticos, elegir bien, elegir informado. Qué importante lo que dices tú, Juan. Cuando se tenía en cuenta este protocolo de Montreal, ¿había más conciencia del medio ambiente por parte de la ciudadanía o había más conciencia por parte de los políticos en ese momento? Ninguna de las dos. No había absolutamente nada. Era similar a la situación actual. Lo que pasa es que el agujero ozono se descubrió a inicios de los 80 y cinco años después ya estaba firmado el protocolo de Montreal. Uno dice, tal vez que había más conciencia ambiental en lo absoluto, tal vez que los políticos eran más comprometidos con el medio ambiente, para nada. Simplemente que perder, porque la amenaza de perder la capa de ozono era una amenaza existencial, era una cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, el cambio climático también mata a gente. Pero como todos hemos visto, ¿quiénes son los que más sufren cuando hay un evento extremo? En los incendios forestales lo hemos visto. Siempre son los habitantes que habitan en zonas de riesgo, que usualmente son los más vulnerables y los más pobres. No es una cosa que mata a todos por igual. Si perdíamos la capa de ozono, esa cuestión iba a matar a pobres y ricos, a países grandes y a países chicos. Rápidamente llegamos a un acuerdo. ¿Te fijas? Ni un problema. En este caso en particular, el cambio climático se ceba siempre, igual que todos los desastres antiguamente naturales, con los más vulnerables. Y desgraciadamente nuestra sociedad tiene una gran tolerancia a sacrificar a los más vulnerables, sobre todo si se trata de ahorrar plata. ¿Te fijas? Por eso se llegó rápidamente, en el caso del protocolo de Montreal, a un acuerdo internacional. No fue por conciencia ambiental, era porque, bueno, era la plata o la vida. ¿Te fijas? Y en Chile, ¿cómo ves el avance de eso? ¿Y qué es lo que va a afectar más a nuestro país si no se toman ya los actos necesarios? Ya hemos visto hay una mega sequía. ¿Respecto al cambio climático? Sí, sí, sí. Bueno, justo acabas de mencionar dónde nos aprieta a nosotros más el cambio climático. Es decir, es obvio que han aumentado las olas de calor. Las olas de calor se han triplicado en las últimas cuatro décadas en Chile. Las olas de calor, sobre todo cuando alcanzan temperaturas récord, son capaces de alimentar estos voraces difíciles de controlar incendios forestales. Pero en verdad, más allá de las víctimas mortales, más allá del número de hectáreas quemadas, a nosotros lo que nos aprieta más es por el lado de los años hiperáreos. Desgraciadamente, el cambio climático nos ha robado precipitaciones promedios y la frecuencia con la que se dan años hiperáreos se ha incrementado. Este mismo año, es decir, este mismo verano, a pesar de que el 2022 no fue extraordinariamente, no fue tan malo como el 2021. Igual hay cortes de agua en Chicureo. Hoy mismo, en las grandes ciudades de la zona central, tenemos al menos sectores cortes de agua. ¿Te fijas? Es decir, es ahí donde nos aprieta el cambio climático a nosotros. Pero no es suficiente, siento yo. Yo siento que el tema es súper grave. No sé qué piensas tú, esta es una opinión súper personal, pero yo siento que el tema es súper grave, pero no se ha tomado como la importancia de eso. O sea, como que ya está afectando a diferentes sectores, no solamente a los sectores más vulnerables del país, o sea, estamos hablando de Chicureo, que son también en algunas zonas más acomodadas. Entonces, no sé, hablamos de repente de olas de calor como algo súper anecdótico, como uy, qué calor y que es difícil dormir, pero esto, o sea, es grave. O dime tú, en el fondo, cómo es, porque yo siento que no se le da la importancia que habría que darle. Yo también creo lo mismo que tú. ¿Y sabes por qué? Porque los humanos tenemos una gran capacidad de negación. Entonces, fíjate lo que ha pasado con los incendios forestales, que se habló al inicio algo sobre el cambio climático y la influencia que el cambio climático tiene en la propagación de los incendios forestales, pero muy rápidamente el debate giró a un juego de culpas. Sobre los incendios han opinado absolutamente todos como si fuese un partido de fútbol, e igual que en un partido de fútbol, todos hablan como si fuesen expertos sin tener mayor idea del tema. La moralidad es que unos dicen esto es culpa de ciertos atentados, estos dicen que es culpa de cierta industria forestal. La moralidad es que, como todos opinan, es muy difícil llegar a un diagnóstico claro, y obviamente un diagnóstico equivocado impide tomar decisiones adecuadas. ¿Y tu opinión? Entonces, mi opinión es que, primero, el rol del cambio climático es fundamental en este caso. Segundo, una vez que tú tienes claro eso, tienes que entender que esto no es un tema que vas a poder solucionar. El no vas a poder evitar que estos incendios forestales se vuelvan a repetir. California, que es el estado más rico del país más rico, con todos los supertankers del mundo, no ha podido evitar que crezcan los mega incendios. La moralidad es que para nosotros lo único que nos queda es lo mismo que se hace en California. Sistemas de alerta que permitan evitar muertes de personas. Sistemas de alerta que te avisen dónde viene el incendio y que tienes que evacuar inmediatamente. Y educación para que la gente que recibe la alarma lo acepte. Pero no puedes hacerte fantasías. Comenzaste tú la nota. Antes de presentarme estabas conversando sobre un diputado que alegaba por dos aviones que supuestamente podían haber sido utilizados para detener este incendio. No está entendiendo el diputado con qué nos estamos enfrentando. No vas a poder parar estos incendios. Nadie ha podido. Ni el sur de Europa, ni California ha podido. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Porque nos estamos enfrentando a un problema de crisis climática. ¿Entonces cómo? Porque el tema de los incendios, de los monocultivos también. El tema de los monocultivos también ha sido algo que he estado hartos sobre la mesa últimamente. Las plantaciones forestales, etc. Forestales. Ya. Solamente debes de subrayar que ni el sur de Europa tiene plantaciones forestales, ni California tiene plantaciones forestales. ¿Bosque nativo tiene? Ah, tampoco Australia. Tiene eso. Por supuesto. Mira, es una fantasía pensar que hay árboles que no se queman. Esas son fantasías. ¿Te fías? Y justamente ese es el tema, lo que conversamos. Hay una suerte de negacionismo, de no aceptar que esto está causado. No el fuego, el cambio climático no anda con un fósforo iniciando incendios, pero la propagación de incendios y de estos incendios en particular es debida al calentamiento global, es debida al cambio climático. No tiene que ver con las especies. Y eso es una cosa que vamos a tener que aceptar, pero no lo queremos aceptar, porque nos resulta mucho más fácil echarle la culpa a la industria forestal, o a los pirómanos, o a grupos, entre comillas, terroristas, o a violencia rural. Bueno, como que nos cuesta aceptar la realidad, ¿te fías? Y mientras existe esa suerte de negacionismo, que esa es una forma de negacionismo climático, ¿te fías? No aceptar la responsabilidad que el cambio climático tiene en estos problemas va a ser muy difícil que encontremos una solución a este problema. Que, por supuesto, no es una solución a corto plazo. Estos incendios nos van a golpear. Si no el próximo año, el siguiente. Otra vez vamos a volver mega incendios, porque tienen que ver con la temperatura. Pero explícame eso, porque tú dices, bueno, la crisis climática no ayuda a la propagación de los incendios, o sea, no generan los incendios como tal. No enciende el fuego, no prende el fuego. Pero sí ayuda a la propagación, finalmente, de los incendios, ¿cierto? El tema de los monocultivos, las plantaciones forestales, lo que se ha dicho últimamente es que ayudan también que se propague aún más, es decir, que las hectáreas quemadas sean más grandes que en periodos anteriores, en el fondo, y que son también más inflamables, que también están muy cerca de las viviendas. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? ¿Es válido poner ese tema sobre la mesa en estos momentos, o cuando ya la emergencia está un poco más superada o no? Porque incluso ha salido en la prensa el tema del royalty a las forestales, o sea... Yo creo que si alguien cree que eso va a cambiar las cosas y va a evitar los mega incendios, no está leyendo la prensa internacional. Como te decía, en otras zonas del mundo, con clima similar al nuestro, afectadas por el mismo problema, me refiero a las zonas mediterráneas, el sur-este de Australia, que tuvo 5 millones de hectáreas quemadas en enero y febrero del 2020, California, que en los últimos años ha superado varias veces el millón de hectáreas quemadas, y el sur de Europa, en ninguno de esos tres sectores que tienen clima similar al de nosotros, existen las plantaciones forestales y tienen mega incendios igual que nosotros. Pensar que si eliminamos la industria forestal, va a eliminar los mega incendios, es no querer aceptar una realidad que existe, que es empírica, no es una idea que se me ocurre a mí. Eso no significa que tú puedes poner una plantación forestal al lado de una población, evidentemente que no, tiene que tener una cierta separación, es decir, otra vez, tú no puedes evitar el mega incendio, no vas a poder controlar su propagación y que queme eventualmente el doble o el triple de lo que ya se nos quemó este año, eso eventualmente y desgraciadamente va a pasar más pronto que tarde, pero sí puedes evitar que haya víctimas. Ese millón de hectáreas que hubo en California, que hay en California cada cierta cantidad de tiempo, no mata a personas, al menos no mueren quemadas, y eso es una cosa que nosotros debemos evitar en el futuro, es decir, lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar nuestro sistema de alerta a las personas, alerta oportuna y evacuación, porque de otra manera, pensar que esto es cuestión de comprar aviones es no entender el problema y de alguna manera, más que no entenderlo, negar la evidencia que existe. Hay muchas personas que opinan sobre este tema, yo entiendo que la gente quiere opinar sobre este tema, porque esta cuestión es un desastre, los incendios forestales son un evento extremo tan extraordinario, tan pavoroso, que obviamente provoca una conmoción, que hace que el evento eventualmente se socialice al inicio y luego se politice, y cuando hay politización pasan estas cosas, la gente se atrinchera, yo espero que pasen unos días más y logremos tomar decisiones con un poco más de frialdad, pero otra vez, estas cosas están pasando no en Chile, están pasando en todas las regiones del mundo que tiene nuestro clima, pensar que esto se soluciona cambiando la especie de los árboles, pensar que hay especies que no se queman, ojalá fuese tan fácil, no es así, no es así. Raúl Cordero, académico de Usachi, miembro de la Comisión Internacional de Ozono, muchísimas gracias por su tiempo, valiosos puntos de vista, comenzamos hablando de la capa de Ozono y al final nos fuimos con los incendios forestales, abarcamos un sinfín de temas, pero lo agradezco muchísimo, que esté muy bien. Gracias. Muy buenos días. Nos vemos, chao. Chao, chao.